El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar.